Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo reportar un perfil de Facebook en la aplicación de Facebook. Bueno, antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestro perfil de Facebook. Una vez en nuestro perfil de Facebook vamos a buscar a la persona a la cual queremos reportar. Una vez que tengamos abierto el perfil de la persona a la cual queremos reportar nos vamos a dirigir a los tres puntitos que está junto a la opción de mensaje. Entonces vamos a hacer un clic. Luego de eso pues ya tenemos las opciones de buscar, ayuda o reportar perfil, bloquear, buscar en el perfil. Entonces vamos a elegir la primera opción. Y listo. De esta manera pues ya puedes seleccionar la opción por la cual tú quieres reportar esa cuenta. Como por ejemplo fingir que es otra persona, tal vez es una cuenta falsa, nombre falso, acoso, bullying, quiero ayudar, otro problema, etc. Entonces ya lo único que tienes que hacer pues es elegir la opción por la cual tú quieres reportar esa cuenta. Ahora lo único que tienes que esperar y si estás totalmente seguro de hacerlo simplemente vas a poner en listo. Eso ha sido todo, espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.